El espíritu de las criptomonedas es descentralizar y poder quitar la censura o resistir a la censura. Y las criptomonedas como Bitcoin ayudan mucho a esto transfiriendo valor sin necesidad de un intermediario. En el caso de blockchains de segunda generación como Ethereum, ellos lo que hacen es que permiten correr programas descentralizadamente con resistencia a la censura. Hay algo que todavía faltaba que es por ejemplo lo que se llaman los nombres de dominio. Los nombres de dominio es básicamente esa traducción cuando ustedes buscan google.com en su navegador como Chrome o Firefox y les devuelve el sitio web de Google. Hay un proceso por el cual se hace una traducción y un punto de fallo del que me gustaría hablarles hoy y del cual la criptomoneda que vamos a analizar hoy, llamada Handshake, permite solucionar. Esto es CryptoReads y yo soy Daniel Rojas. Como siempre les agradezco mucho que estén viendo este video y por favor denle like y suscríbanse al canal si quieren ver contenido adicional que les estoy generando por medio de esta plataforma. Pero recuerden, lo que yo hablo aquí no es consejo financiero. Por favor nunca invierta más de lo que están dispuestos a perder porque el mundo de las criptomonedas es sumamente volátil y no hay nada peor que perder el dinero que les costó tanto ganarse. Dicho esto, vamos a ir adelante. Handshake es una criptomoneda y también es su propio blockchain. Está en CoinGecko y aquí podemos ver un poquitillo el historial de precio de él. Para hablarles un poquitito acerca del proyecto en general nos vamos a ir al sitio web handshake.org y Handshake lo que busca es dar una alternativa para resolver nombres de dominio y ser una autoridad de certificación alternativa. Entonces vamos a ver un poco. Desde el principio Google tiene una página web. Es un buscador. Todo el mundo sabe que hay que preguntarle a San Google cuando ustedes no conocen algo. Entonces ustedes lo que hacen es que abren Chrome o Firefox, buscan Google.com pero las computadoras lo que entienden son direcciones IP. Me imagino que han escuchado hablar de direcciones IP. En el caso de Google es 216.239.32.10 Traten de acordarse de eso la próxima vez que busquen información en internet. Está muy difícil. Los humanos no nos acordamos bien de los números pero sí nos acordamos de nombres. Es ahí donde llegan los nombres de dominio. Entonces si ustedes se van a un navegador y simplemente buscan Google.com lo que aquí está sucediendo es que se hace una traducción. Bajo el capó lo que se hace es que un sistema está agarrando Google.com y está traduciendo a una dirección IP que yo no estoy viendo en este momento. A este proceso se le llama resolución de nombre de dominio. El sistema actual utilizado se llama DNS o Domain Name System. En su núcleo funciona con lo que se llaman TLDs o Top Level Domains. Entonces estoy hablando de todos los .com, .org, .net, etc. Y la mayoría de los TLDs de hecho tienen dueño. Cuando ustedes compran un nombre de dominio que ustedes quieren utilizar para su sitio web ustedes no son los dueños de ese nombre de dominio. Vean por ejemplo aquí todos los .com son el administrador SVERYSAN que es una compañía que tiene todo lo que está antes de .com Entonces ni siquiera el mismo Google utilizando el ejemplo que ahora teníamos en realidad es buen ejemplo. Está a merced de los administradores de esos TLDs, en este caso Verisign. No me creen, pues ustedes se van a who.is Ustedes buscan google.com y aquí mismo pueden ver el nombre de dominio google.com expira el 13 de septiembre del 2028 y tienen que ir básicamente renovando eso cada cierto tiempo. Y estas son las direcciones web de Google que son las que se traducen en las que las computadoras entienden. Esto es un punto de fallo de censura y es básicamente lo que Handshake viene a arreglar. Una empresa similar que está utilizando este tipo de sistemas en la industria es por ejemplo Unstoppable Domains. Ustedes quizá ya lo han escuchado. Ustedes aquí pueden tener su nombre .crypto.zil de Silica y ahora más bien están poniendo nuevos TLDs o nuevas extensiones .coin, .wallet, .bitcoin, .nft, .blockchain con algunas restricciones. Y básicamente ustedes lo que hacen en Unstoppable Domains es que ustedes literalmente compran un nombre de dominio pero están comprando un nombre de dominio secundario porque .crypto y .crypto y .zyl en realidad el dueño de ese .crypto y .zyl es el TLD entonces el que tiene el dueño del TLD .crypto es Unstoppable Domains. Yo recibo a cambio un NFT que es mi propiedad ese sí yo puedo usarlo para resolverlo pero a nivel de sistema de jerarquía Unstoppable Domains tiene el poder. En el caso de Handshake uno puede elegir cualquier TLD puedes escribir desde .zen caracteres chinos o japoneses hasta emojis uno puede poner TLDs que sean emojis literalmente uno puede poner .lo que sea olvídese de .crypto, .bitcoin, .lo que sea ni siquiera en caracteres latinos Ahora, ¿cómo se puede ganar dinero con Handshake? Pues ustedes lo que pueden hacer es revender esos TLDs porque son suyos Entonces, si ustedes ponen .cuban podrían a ratos vendérselo a Mark Cuban que él quisiera tener por ejemplo Mark.cuban en vez de Mark Cuban.com y también como alternativo ustedes pueden alquilar SLDs SLDs vienen siendo como Google en google.com el TLDs es .com y el SLD es Google entonces, si ustedes tienen .cuban ustedes pueden alquilar Mark.cuban a Mark Cuban y básicamente ser el equivalente a Verisign entonces ustedes se meten en el mismo negocio si ustedes quieren realizar ese tipo de negocio también ustedes pueden comprar y guardar Handshake honestamente yo no lo haría tanto especialmente porque a nivel de precio no veo que sea tan bueno y además no he visto tanto tanta actividad en el Telegram y en las redes sociales de Handshake lo que me hace pensar que la apreciación de la moneda no es algo que ellos le estén poniendo tanto creo que se foca más en la parte técnica y yo creo que para que un proyecto básicamente tenga mejor valor sí tiene que haber un esfuerzo muy grande de marketing y no veo que Handshake lo esté haciendo sin embargo, a nivel de tecnología a mí me parece muy interesante y no creo que haya que dejarlo pasar de vista por lo menos como para ver qué tal y yo creo que también tiene algunas posibilidades para comprarlo está en estos exchanges desgraciadamente no está en Binance viene siendo un poco lo que estaba comentando acerca de los esfuerzos de marketing está en Namebase que es un poco el sitio web que ellos tienen que también sirve como wallets muy interesante está en Gates.io en Bittrex, en CoinEx, en Hotbit particularmente creo que ustedes pueden comprarlo en Namebase si ustedes quieren comprarlo solamente en Bitcoin porque en Namebase ellos soportan la compra de Handshake por medio de Bitcoin o también lo pueden utilizar pueden comprarlo con tarjeta de crédito tienen que verificarse con ellos entonces está eso yo personalmente utilicé Hotbit para poder comprarlo me gusta porque Hotbit tiene para recibir el Binance Smart Chain entonces ustedes pueden mandar Tether por medio de Tron o por medio del Binance Smart Chain si ustedes usan Binance para ahorrarse un poco en la tarifa de transferencia como wallets había mencionado tenemos Namebase.io yo creo que esta es la mejor opción inicial hay que ser honestos Namebase es un wallet custodio o sea ustedes no tienen las llaves privadas con ellos sin embargo hablando con personas de la comunidad Namebase honestamente es bastante yo veo que muchas personas confían en Namebase entonces ellos la ventaja de ellos es que te ahorran un montón de complicaciones técnicas que se pueden presentar a la hora de comprar y revender nombres de dominio TLDs y son bastante amigables si ustedes quieren tener full control y quieren pues complicarse un poco más pueden utilizar Bob Wallet que ese es un wallet completamente no custodio ustedes tienen las llaves aquí pueden hacer cuestiones más avanzadas que Namebase pero pues ustedes van a tener que pagar fees un poquitito los fees son bastante bajos pero es un poco más complicado ahora si ustedes quieren acceder a nombres a TLDs y ver básicamente como funciona en acción TLDs en vivo con sitios web ustedes pueden ir a este sitio web tienen varias opciones ustedes pueden sin configurar nada ustedes pueden utilizar el gatewayhns.to entonces hagamos un ejemplo tenemos welcome.nb punto nb es un TLD de handshake no convencional sin configurar nada ustedes pueden ir a hns.to barra welcome.nb y ustedes pueden ver ese sitio web sin configurar nada en su navegador pero este nada más es un gateway está el nivel 2 ustedes pueden si están en smartphone ustedes pueden descargar Puma Mobile esto resuelve los TLDs de forma nativa pueden utilizar extensiones si ustedes están en Chrome o en Firefox en Chrome pueden utilizar LinkFrame y en Firefox Resolver honestamente yo intenté usar estos dos a mí no me funcionó pero intenté cambiar el DNS que ya viene siendo el nivel 3 del navegador ustedes se tienen que meter a los ajustes de su navegador para poder cambiar esto yo utilicé Easy Handshake que este sí me sirvió también pueden correr un cliente light o SPV o si se quieren ir full hardcore pueden correr un nodo completo yo personalmente no lo voy a hacer y yo dudo que la mayoría de ustedes lo quiera hacer entonces lo voy a dejar ahí pero aquí están las instrucciones por si ustedes quieren y lo último sería si ustedes quieren saber más acerca de Handshake hay un grupo de Telegram hns en español t.me barra hns es voy a dejar el link por supuesto en la descripción como siempre ahí ustedes pueden hablar con el administrador del grupo se llama Marcos Mereles él es básicamente un es todo un crack en lo que es Handshake me enseñó bastante acerca de TLDs un montón de cosas de cómo funciona este sistema sabe un montón acerca de esto y ustedes pueden ahí preguntarle acerca de cualquier duda que ustedes tengan con respecto a eso para cerrar Handshake me parece un proyecto muy interesante técnicamente es bastante elevado yo creo que da muchas posibilidades para poder escalar todo este creciente mundo mundo de la tecnología especialmente con temas como nombres de dominio creo que sí podría tener una adopción mayor de tener TLDs no convencionales yo creo que ya se está viendo uso de otros TLDs ya no todo es .com ahora se está viendo especialmente en el mundo cripto la utilización de la excesión .io o algunos proyectos que usan TLDs un poquitito menos convencionales esto definitivamente es una apuesta a futuro hay algo que a mí personalmente no me gusta tanto de Handshake yo quisiera ver más apoyo y más actividad en el lado del marketing para que se mercadee un poco más la idea de Handshake que salgan en más programas en YouTube que otros creadores de contenido hablen de esto que pues agarren más market makers que se pongan en más exchanges para que más gente pregunte de eso y compre más la mejor tecnología no siempre gana gran parte del éxito de un proyecto de criptomonedas y la adopción de eso es el precio hay que ser claros hay que ser honestos con esto y yo creo que proyectos que se enfocan mucho en la tecnología y que simplemente van a tener esperan que ojalá que por mérito de la tecnología se adopte me parece que es un tanto iluso no estoy tan claro si ese es el pensamiento de Handshake o no pero sí me gustaría ver un grupo de Telegram el Telegram oficial de ellos más lleno ahorita están como en 2700 personas el grupo de Telegram que es bastante pequeño y quisiera ver más tipo de actividad adopción y para eso hay que meterle dinero al marketing ellos como compañía o como proyecto me gustaría ver un poquitito más de esfuerzos a lo largo de eso esto no quiere decir que ustedes no puedan hacer dinero con Handshake el mismo Marcos tiene buenas historias para contarles de cómo él revende dominios no sé si él alquila subdominios de sus TLDs pero hay muchas hay opciones para poder hacer dinero dependiendo de qué tanto le quieran meter ustedes a este tema como siempre les agradezco mucho haber visto este video si les gustó por favor denle like y suscríbase al canal si quieren que haga un tutorial acerca de cómo comprar TLDs y utilizar más este proceso háganmelo saber en los comentarios y si tengo suficiente apoyo entonces lo haré les agradezco montones que pasen un excelente día